Hola, lo siento si vengo tarde. Hoy empieza el nuevo curso de acompañamientos de blues en la guitarra. Bueno, hemos llegado. Como habéis oído, hoy empieza el curso de acompañamiento de blues para guitarra. Aquí tenemos el primero. Usa la escala pentatónica. ¿Recordáis? La escala pentatónica es así. Bien, vamos a usar solamente cuatro notas. Entonces, el primer patrón va así. Sexta cuerda, quinto traste, primer dedo. Quinta cuerda, séptimo traste, tercer dedo. Cuarta cuerda, primer dedo, quinto traste. Y cuarta cuerda, séptimo traste, tercer dedo. ¿Todo va? Uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres. Y este es el patrón más básico para acompañar temas de rock y de blues. También se puede hacerlo doble. Y este es el patrón más básico para acompañarnos en el cámar. Y a continuación vais a tener la partitura y el jump track para practicar con ello. Dos, un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Hasta pronto.